1, 2, 3, 4 Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Los veros años de felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Los veros años de felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Los veros años de felicidad Feliz Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Os veo año de felicidad! El cerito marcanero ilumina mi sendero El cerito marcanero ilumina mi sendero ¡Sinere! ¡Sinere! ¡Vo el camino de Belén! ¡Como un potrico! ¡Vo cantándome bonito! ¡Va trotando! ¡Como un potrico! ¡Vo cantándome bonito! ¡Va trotando! ¡Sinere! ¡Sinere! ¡Vo el camino de Belén! ¡Sinere! ¡Sinere! ¡Vo el camino de Belén! ¡We all love Christmas! ¡We always win! ¡My mind's made up by the way that I feel! ¡There's no beginning! ¡There'll be no end! ¡Cos on Christmas! ¡You can't be back! ¡Get your presents to me! ¡I'll give mine to you! ¡I'll give mine to you! ¡I need some love beside you! ¡In everything I do! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!